No hace falta decirlo con tus ojos, me basta Los conozco y a mi no me van a engañar Y me dirás yo no sé, lo que pudo pasar Mientras te muerdes los labios y finges llorar No hace falta esconderlo tu mirada de escudo Estas cosas que a mi no me vas a ocultar Y tus labios que tienen, apenas puedes hablar Y ya no sientes lo mismo, no lo puedes negar No hace falta decirlo con tus ojos, me basta Con una simple mirada lo puedo entender Y te siento tan lejos, a pesar que mis manos te pueden tocar Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba Sobrarían las palabras y el silencio es mejor Y este amargo momento que me rompe por dentro No puedo evitar Y tus labios que tienen, apenas puedes hablar Y ya no sientes lo mismo, no lo puedes negar No hace falta decirlo con tus ojos, me basta Con una simple mirada lo puedo entender Y te siento tan lejos, a pesar que mis manos te pueden tocar Y no hace falta decirlo con tus ojos, me basta Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba Sobrarían las palabras y el silencio es mejor Y este amargo momento que me rompe por dentro No lo puedo evitar Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba Sobraría unas palabras y el silencio es mejor Y este amargo mover que me rompe por dentro no lo puedo evitar ¡No!